En horas de la mañana de hoy una motocicleta donde se trasladaban dos personas impactaron contra un picape que se dirigía de San Miguel a Cantón, el Rosario, de Gotera. De aquí de San Miguel para acá al Rosario y luego la moto venía de Santa Rosa, pero como una troca venía de Gotera, del gobierno, no hizo el alto allí y la moto por no pegarle la troca vino de tener aquí en la trompa de la troca. El conductor y acompañante de la moto resultaron golpeados y trasladados a un hospital, según dijo el motorista del picape. Sí, se golpearon tantito, no mucho. Venían espancados. Sí, venían arriados. Todo va a salir bien. La inspección, ¿están esperando la inspección? Sí, para menearme ya ahorita. Los responsables fueron los de la motocicleta, quienes no previeron el peligro que representa el lugar sobre carretera Ruta Militar, dijo el conductor. Para acá, para el Rosario, el Cantón del Rosario. Sí, aquí cerquita. Muy bien. ¿Y ellos iban para dónde? Para San Miguel. ¿Usted venía de San Miguel? Ajá. ¿Qué le ha sucedido esto? Hace como media hora, como a las ocho y media. No, no. La policía cuenta que los accidentes motociclísticos se generan a menudo, por eso ponen mayor atención en las carreteras a esta clase de vehículos. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.